Más información www.mesmerism.info 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 No, 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 ya me ha pasado en otra ocasión. ¿Siempre por lo mismo, en malas condiciones que más...? Sí, sí, y me ha pasado de que se cancelan los vuelos, todo lo que sucede. No solo en México, en otras partes del mundo es lo más normal que si hay mal tiempo. Ven, ven, me traigo a otro lado. ¿Normal que se haya mal tiempo para hacer eso? Sí, cuando hay mal tiempo, pues cierran aeropuertos en Nueva York, en Washington, en París, y no unas cuantas horas, a veces días, esto sucede en cualquier parte del mundo. ¿Pasaría su sexenio? Claro. Que no llegue. Sí, no tengo yo ningún compromiso, más que mañana en Tijuana, pero mañana vamos a llegar, ahora. O sea, confía en que si nos vayamos un rato. Sí, y si no nos vamos temprano, mañana nos vamos temprano, y ya vas a ver que haya una conexión a Tijuana, no pasa nada. Imagínense ustedes nuestros héroes, lo que padecía, imagínense ustedes el de Hidalgo primero, o sea, desde el centro al norte. Lo detienen allá en Coahuila, lo llevan preso a Chihuahua y lo asesinan, lo fusilan, traen su cuerpo a Guanajuato, lo exhiben, que le cortan la cabeza. ¿Cuánto sufrimiento? ¿Cuánto sufrimiento? 28 kilómetros. Es una jornada, ¿no? Una jornada. Una jornada. Y nosotros aquí ya, porque estamos, aquí miren, estamos tomando agua y los estilos incómodos. ¿Es eso entre el asunto del debate del aeropuerto o es simplemente algo que podría pasar en cualquier momento en cualquier aeropuerto del mundo? No, es que les comentaba yo, les repito. Ajá. De todas maneras, va a llevar dos, tres años resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto. Porque si se sigue construyendo el aeropuerto en Texcoco, de acuerdo a la información oficial, hasta el 23 o 24 se terminaría. Entonces se va a cerrar el actual, se cierra en Santa Lucía, queda uno, nada más. Si se hacen las dos pistas en Santa Lucía, y esto es viable, de todas maneras son dos años. Hay que pensar en opciones, en alternativas, en habilitar aeropuertos como Puebla, como Toluca, como Cuernavaca. De manera extraña, por ejemplo, dejaron de utilizar el aeropuerto de Toluca. Entonces, se saturó el actual aeropuerto. No quiero pensar mal, pero como estaba el interés de construir el nuevo aeropuerto, pues se precipitaron en estas decisiones. Ahora hay que buscar la manera de resolver el problema. Señor, ¿cree que este mismo tratamiento tendría, o tendríamos la misma espera, si fuera un avión presidencial como tal, algo oficial? No, pero, no sé ustedes, pero yo me sentiría muy malo de subirme a un avión de lujo, en un país con tanta pobreza. Se me pedía la cara de vergüenza. Eso nunca lo haría. Ahorita estamos hablando de que antes los periodistas eran trasladados en un avión, también en especial, y con todas las atenciones. Ustedes, ustedes están haciendo su trabajo de otra manera, porque ya cambiaron los tiempos. Ya los funcionarios públicos, los servidores públicos...